Me llamo Paula, Paula Russo, tengo 38 años, soy la hija del doctor Russo, nací en La Plata, estuvimos muy poquito tiempo viviendo en Ribera y vengo a contar mi historia. ¿Qué hacía tu papá y cómo fue que llegó a Ribera? Bueno, papá era un médico, era estudiante de medicina en La Plata, se recibió en La Plata, era ciudadano de Bahía Blanca, conoció a mi mamá, se casaron, tuvieron tres hijos y a Ribera llega por un proyecto personal donde, recomendado, llega al pueblo a hacer dirección del hospital del pueblo. Tu papá desapareció cuando vos tenías muy, muy poquitos meses, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo contaron? ¿Qué es lo que sucedió? Papá desaparece cuando yo tenía dos meses, obviamente que el tema me enteré unos años después y la verdad que crecí con la idea de ser una hija de desaparecidos. Yo no sé en qué momento fue que me contaron, pero desde que tengo conciencia que sé que soy hija de un papá desaparecido. ¿Cómo pudiste reconstruir el pasado? ¿Cómo fue la historia familiar? No todas las historias son iguales. ¿De qué modo fue la historia familiar con el papá desaparecido? ¿Cómo lo vivieron como familia? Mamá estuvo con terapia psiquiátrica durante un tiempo debido a una amnesia selectiva. Con la ayuda terapéutica trató de que tengamos una infancia lo más normal posible. Mamá, a los pocos meses, cuando se encargó de hacer todos los trámites sobre la desaparición de papá, volvió a Rivera, porque ella, para irse a Rivera a trabajar, a vivir con mi papá, había pedido una licencia sin goce de sueldo durante un año. Se le estaba venciendo esa licencia. Entonces, ya con la contención de su familia, que era platense, y al volver a ese puesto de trabajo, volvemos a todo un entorno familiar donde fuimos criados con esa idea de ser hijos de desaparecidos, pero lo más normal posible, en un entorno familiar sano, con un barrio donde había muchos amigos, donde había muchos chicos, y así fuimos creciendo y pasando las etapas de la vida. La identidad y la personalidad, toda esa parte histórica de quién era nuestro papá, fue muy paulatina, muy paulatina. Mamá iba contando quién era papá ante las preguntas, y no mucho más allá. El tema es que en algún momento empezaron a aparecer todas las partes donde uno se identifica, toda la cuestión de herencia, lo genético, lo que viene en sangre. Y mamá tuvo la sabiduría de no trasladarnos ninguna cuestión que nos marque, salvo al hecho consumado. Por ejemplo, escritura, justo por la natación, un montón de cuestiones personales, donde ante el hecho consumado mamá decía, y también lo que se hereda no se roba. Entonces ahí vamos descubriendo quiénes éramos y de dónde veníamos, y formando una identidad nuestra y la del ausente. Fue un largo trayecto el que te llevó a vos nuevamente a Rivera. Fue hace muy poco tiempo, y ya eras una persona adulta, mayor aún que tu papá. ¿Cómo fue eso? Siempre estuvo la inquietud, siempre hablando de siempre en el periodo de adulta, siempre estuvo la inquietud de volver a ver en esto de formar, ponerle cara a los relatos de las cuestiones que contaba mamá, a la gente, que no teníamos fotos, no teníamos nada de las personas de las que mamá nos contaba las historias, y de hacer una composición del lugar, y de conocer ese lugar donde mamá siempre cuenta que fue su periodo más feliz y más triste de toda su vida, porque fue donde ellos dos como pareja estaban disfrutando de un momento de pareja de plenitud, porque estaban medianamente bien económicamente hablando, estaban establecidos, estaban solos con sus tres hijos, con un proyecto muy feliz, y el más triste porque fue el que le sacó ese amor de su vida. Entonces, no sé si ella hubiera que, no sé si ella quiso volver, nosotros quisimos volver. Y nada, yo siempre quise volver, y ante la inquietud de mi hermano fuimos los dos, y salió así como que muy, bueno vamos, bueno vamos. ¿Cuándo tenés? Mañana. Bueno, mañana vamos. Y fue todo un tema, el viaje, manejando, fuimos disfrutando, charlando, y sin saber a qué nos íbamos a encontrar, porque los relatos de mamá eran de hacía 36 años atrás, donde nosotros nos encontramos con otro aspecto del pueblo. Nosotros no sabíamos, no sabíamos que para nosotros es nuestro papá, pero no sabíamos que allá íbamos a encontrar un relato tan vivo de mi viejo. Y nada, el último trayecto me lo dejó para entrar al pueblo con lo significativo que era, manejar a mí, y fue todo un temita, entrar, ver al pueblo, ver para dónde ir, para dónde no ir, por dónde empezar, quiénes somos en este pueblo. Pero después nos empezamos a dar cuenta que preguntando, preguntando, papá estaba tan presente. Nosotros íbamos como con la cabecita gacha preguntando, somos los hijos del doctor, quisiéramos saber si podíamos encontrar a determinadas personas, y, ah, sí, 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 era enseguida la respuesta, cuando no, unos ojos llenos de lágrimas, de recuerdos. Y eso fue muy importante. Encontrar lo que encontramos fue muy importante. Ponerles cara y ponerles emoción a cada historia, ¿no? ¿Y cómo es tu visión ahora respecto de Rivera, después de ese viaje inicial? Un poco, ¿qué es lo que esperás de aquellos que conocieron a tu viejo, y qué es lo que esperás que te puede brindar Rivera, tras esta historia? Es muy difícil. Yo esperar, ¿qué puedo esperar? Más que, no, nada, o sea, agradecimiento. Agradecimiento porque nunca me hubiera imaginado que la historia de mi viejo siga tan viva. Si uno saca cuentas, mi papá estuvo menos de un año, y 37 años después, papá está vivo ahí. Nosotros encontramos mucha más contención, prácticamente, de un lugar donde casi que ni lo conocían, de donde lo conocen. Entonces, hoy por hoy, agradecimiento. Agradecimiento de compartir un mate, de compartir una comida, de ir y pasar un rato. Ribera, estéticamente, es muy parecida a La Plata, cuando nosotros éramos chicos. Así que da mucha paz ir a Ribera. Yo no puedo más que decir, bueno, para tal año vuelvo y tomamos un mate. La memoria viva de papá ahí es plenitud. Es un camino diferente que vos con tu hermano hicieron. No es el camino típico de un hijo que milita en la agrupación hijos, que la madre milita en familiares desaparecidos. Es una construcción individual diferente. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue creciendo ese camino en vos? ¿En vos niña, en vos adolescente, en vos adulta? Mamá, dentro de las cuestiones de seguir con la vida de tres criaturas, de las propias y de tres criaturas, mi hermano mayor era discapacitado y necesitaba cuidados. Y nosotros éramos muy chicos. Entonces, le quedaban muy pocas opciones, porque una era abandonarse y que pase lo que pase. Y la otra era, o abandonarnos y que pase lo que pase. Y la otra era la que hizo, que tratar de sobrevivir. Mamá, cuando vino, vino a buscar su puesto de trabajo a una dirección de vialidad intervenida por el gobierno militar, donde ella se sentaba a redactar al lado de un señor vestido de verde con botas. Y ella se tenía que pintar e ir a trabajar. Y esa vida fue la que nos dio a nosotros. Y nosotros crecimos en un entorno que lo podés sentir más o menos. No sé, yo siempre fui media volada, media colgada de la palmera y traté de vivir. Y yo vivía, vivía, socializaba con mis amigos. De adolescente era la típica que iba a la escuela. Me llevaba 48 materias, pero no faltaba nunca, porque me gustaba ir a divertirme y a pasarla bien con mis amigas. Casi, casi que desde siempre, sé que soy hija de desaparecidos, pero era una palabra que iba incorporando a mi vida. De adolescente, ya casi a los 18, pasando la adolescencia, ya yéndome de la adolescencia, empiezo a caer en la cuenta de qué era lo que había pasado. Y de qué era lo que le había pasado, no solamente a un país, sino qué era lo que le había pasado a mi papá. Escuchando la televisión, viendo ciertos programas y leyendo libros, leyendo el Nunca Más, que fue leído por partes porque no lo podía tolerar. Fui haciéndome carne de lo que me había tocado como historia. Nada, los procesos son... Mi psicóloga dice que son por oleadas, por oleadas tomo fuerza y hago algo y mi psiquismo lo tolera, entonces aflojo y a la oleada siguiente retomo otra vez con algún otro proceso. Y así, bueno, fui al equipo forense, a ver si buscábamos a papá los restos o lo que apareciera, porque aparte es eso, ¿no? Hacerse carne de lo que pueda aparecer. Uno no sabe lo que puede aparecer, no sé si quiere lo que pueda aparecer. Siempre digo lo mismo, ¿no? Uno, cuando hace estas cosas, las hace porque las necesita hacer, pero después cuando viene la respuesta, querés salir corriendo, porque por ahí está bueno lo que recibís, pero por ahí no sabés si lo querés escuchar. Y en esas cuestiones fue que también fueron la parte de la militancia, escuchar y encontrar dentro de uno cuál es el término medio de lo que quiere y lo que no quiere. No sé, creo que hoy por hoy nunca me involucré con las agrupaciones, nunca me pasó procesos distintos. Me pasaron procesos de decir que no sentía nada que ver con las manifestaciones que veía en la tele de los grupos, ni siquiera por estar en desacuerdo, es por una cuestión de decir, no, no tengo ganas de estar en eso. Me parecía más copado que hacer la bicicleta y agarrarme a tomar mate con mi amiga. Me sentía más pacífica, inclusive cuando buscaba en páginas de internet y todo un montón de cuestiones, estéticamente y hasta por los colores, que me transmitían cierta paz, por ejemplo la página de abuelas. Decir, bueno, sí, ponele que por acá iría. Y hoy por hoy no sé si militaría, pero sí con hijos iría a tomar mate y ver, porque el año pasado cuando volvimos a Rivera y se hizo el homenaje en la Plaza de la Memoria en Carué, sentí por primera vez en mis 37 años, en ese momento ya tengo 38, empatía. que estábamos todos por lo mismo, que el que se me sentaba al lado y me agarraba la mano le pasaba lo mismo que me pasaba a mí y que sabía lo que yo sentía. Fue un momento muy fuerte porque de verdad sentí... de verdad sentí que el otro sabía qué me pasaba, que no me suele pasar, ni con amigos que me conocen de toda la vida. Cuando volví de todos esos procesos e inclusive ahora, de un tiempo a esta parte, que psicológicamente tuve un momento más de revolución, de un montón de cosas, ahí fue donde descubrí esto de decir, me tomaría un mate. Me tomaría un mate y estaría en una investigación con alguna temática que me inquiete. de decir, por ejemplo, hay algo que me intriga mucho es en esto de nosotros haber tenido nuestra familia rota, cómo le afecta a los hijos de los desaparecidos el formar o no formar una familia. Es decir, al momento de tener una pareja, cuánto dura una pareja, te dura la pareja, cómo encontrar ese par, porque cómo lo encontrás parecido, papá, distinto, me entiende, no me entiende. Esas cuestiones que son... Terminan siendo tan tajantes para uno de decir del entendimiento del compañero. ¿No? Y por ahí para eso, no para una militancia activa, en cuanto a... He ido a juicios y me he sentido incómoda, me gusta y todo, pero no los tolero. ¿Y el juicio por tu papá? ¿Avanzó la causa? ¿Está por avanzar? Bueno, está iniciado en los trámites para ver si pueden encuadrarlos dentro de alguna causa, porque como hay tan poco datos sobre cómo fue y participación y todas esas cosas, todavía no tiene ningún tipo de encuadre. Está hecha la denuncia y se está viendo a ver si lo pueden encauzar para alguno de los centros, a ver en dónde pudo haber estado y todas esas cuestiones. Más que eso, no. Pero hay una construcción de una Paula diferente en todo este camino iniciado. Día a día, día a día y va mutando, va tratando de adaptarse. Estoy hablando de mi tercera persona, ya me parezco al 10. creo que uno va aceptando, va creciendo y va viendo las diferentes situaciones a las que te enfrentás, cómo aceptás. yo creo que en conversaciones sobre esta historia con mis amigas por ahí al hablar es muy difícil que te entiendan en esto que te digo de la empatía y todo porque están acostumbradas a que papá fallece, están acostumbrados a que los papás se separan, están acostumbrados a un montón de situaciones, no a un papá desaparecido. Entonces, bueno, pero las respuestas son no. Bueno, pero es algo que ya tenés que dejar atrás, que a ver cómo lo vamos aceptando y es una mochila que por ahí la tenés puesta de acá hasta que te morís y de última lo único que podés hacer es apoyarla en alguna parecita que respaldes y descanses un rato y volver a caminar con esa mochila a cuesta. Eternamente vivís con esto y con las ausencias y las presencias de esa persona que no está. Y lo más difícil es hacerles entender al resto el dolor de alguien al quien no conociste. ¿No? Porque tenía dos meses. No lo conocí, no solamente que no lo conocí, sino que hoy lo traspasé de edad. en la fecha de desaparición tenía treinta y estaba, no sabemos si llegó a cumplir los treinta y dos. Le faltaban veinte días para su cumpleaños. Yo hoy tengo treinta y ocho. la fecha de la fecha y la fecha de la fecha Gracias por ver el video.